Música Ok, hola Kenesar Y hola queridos duplicantes Hoy estamos en otro episodio de Oxígeno no incluido Y como verán, muy bien Inés Como notarán, ya estamos aquí, en el espacio Esta zona inexplorada En donde, pues, estas pequeñas rayitas que ven aquí Son meteoritos Así que digamos que es una zona bastante peligrosa Para estar Realmente les deseo mucho éxito Estos de aquí son meteoritos más grandes Algo que hay que dejar claro es que Aún no estamos listos para empezar incursiones Hacia otros planetas Lo que sí es que ya podemos empezar a generar Un espacio aquí arriba Miren el tamaño de ese Wow La planteca es que ahora vamos a tener una fuente de hierro No infinita Pero sí constante Bueno, infinita sí, más bien Quiero decir, no grande, pero constante Son cantidades pequeñas normalmente lo que llega Bueno, en algunos casos Este... Eso sí, hay que dejar claro algo No nos vamos a concentrar Wow, está gigante ese No me dejan hablar No nos vamos a concentrar En esta área aún El objetivo de este video Es Perdón Todo este viaje largo Es que yo quiero construir Una nueva zona Tanto de alimento como de residencia Aquí abajo Bueno, tampoco es la verdadera intención Lo que realmente quiero hacer es un nuevo motor de energía Donde podamos procesar el petróleo Para convertirlo en plástico aquí Más cerca Y al mismo tiempo tener una refinadora Que nos permita tener acero Porque eso es lo que realmente necesitamos Necesitamos acero Porque con el acero Se genera este... Bunker tile Que es el tipo de suelo más duro Que va a resistir los golpes de los meteoritos Así que sí Necesitamos primero tener una muy buena cantidad 3.400 realmente no es nada Estamos hablando de que solo nos va a alcanzar Para hacer 34 cuadritos Que eso en una línea se gasta Sin mencionar que tenemos que generar puertas Que estas que gastan 500 Aunque creo que también abarcan 5 cuadritos De todas maneras es muy poco Tenemos muy poco acero Para poder defendernos aquí en el espacio Así que sí Ese es el objetivo de ahorita de este video Descansa canalizar Mejora tu estrés Muy bien, te fox Eso quiere decir yo Trabajando excelente Esto que está pasando aquí Es gas Está saliendo... ¡Wow! 25 kilogramos de gas Estamos hablando que lo normal son 2 kilos por casilla Aquí hay una presión gigantesca Hay que sacarle provecho a esto Pero bueno Les estaba comentando que lo principal es ver Donde vamos a ubicar eso Y yo creo que justo aquí Es el lugar indicado Podemos sacarle mucho provecho a este espacio Es menos viaje de líquido Y aquí podemos dejar el mismo sistema que tenemos ahí con troncos Para estar generando energía También nos va a permitir generar líquido Que nos servirá para alimentar esta máquina ¿Qué digo? No es que necesitemos De hecho, agua tenemos a montón Pero pues nos va a servir muchísimo Otra cosa es que Obviamente si vamos a generar un nuevo motor Tal vez tener más granjas de árboles Nos convenga Y es por eso que estoy generando Esto de aquí Vamos a expandir esta zona Yo creo que lo mejor sería mejor a este nivel Vamos a cancelar esto y estos Y vamos a poner suelo normal Por ahora Y aquí pondremos nuestra residencia para arbolitos Sí, creo que está bien así No sé Esta parte de aquí todavía está por verse En definitiva tengo que plantar más Y gracias al cielo Estas plantas ya están bien Efectivamente Solo tenemos que cerrar esta parte de aquí Y la temperatura regresó De hecho No me gustan las cosas simétricas Vamos a cerrar esto bien Ya para la Para la próxima Vamos a procurar Tal vez expandir Más este espacio Digo, agua tenemos Y podemos tener mejores tipos de alimento Otra cosa que les quería comentar Es que nuestras plantaciones de pimienta Funcionan Ya han estado generando pimienta Bueno, yo les digo pimienta Pero realmente ni sé Cómo se llama en este juego Este tipo de fruto Lo que no he visto Es que estén plantando Más semillas Aunque dice que no hay semillas ¿Dónde están las demás? Nada, también aquí Sí tenemos esas semillas A ver Ahora de aquí Esperan un ratito Semilla bresno Leñamiento Aquí puedo ver mejor Semilla flor Pincha pepper Aquí las tenemos No otra vez Oh, ya veo Tiene todos los tipos de semillas Vamos a cancelar Vamos a copiar Por acá Oh, por Dios Esto se alentó Sí, no queremos semillas Ahí Bien Supongo que sí tendré que hacer Alguna bodega Para las demás semillas Las que sirvan Las de leñamiento Por ejemplo Siento que no nos sirven Todas estas Nos sirven para compostar Habremos que hacer algo Para Las semillas de leñamiento Tenemos mucha madera Que nos estamos aprovechando Bien Aquí vamos a tener que hacer Un pequeño reajuste Normalmente aquí tenía Este sistema de tubería Pero Miren esto Cuatro mil gramos De dióxido de carbono Eso quiere decir Que aquí Estas dos hermosas máquinas Estas preciosas bebés No están haciendo suficiente trabajo Para Eliminar el dióxido de carbono Y eso que eliminan bastante Así que voy a hacer Un sistema Diferente No quiero No quiero generar Más espacios aquí Así que voy a hacer Lo siguiente Vamos a hablarlo por acá Ups No Cambio de idea Porque recordé Que aquí voy a hacer Mi extensión de árboles Y este suelo De aquí Lo van a estar No Sabes que Sí Voy a hacerlo por acá Y aquí Voy a poner El mismo sistema De válvula Y demás Etcé Es más Incluso me atrevo a decir Que mejor desde aquí No lo voy a unir Porque todavía hay cosas Que trabajar Vas a poner esta válvula Entrada y salida Excelente ¿Qué tiene esto? 600 gramos Creo que vamos a respetarlo también Y aquí Y aquí voy a crear Algo Ni siquiera Aquí Aquí Yo creo que Aquí En este pequeño espacio No sé cómo explicar esto Porque Vaya Es un poco Es un poco más complejo Pero voy a crear un sistema De puertas De estas puertas Acostadas Aquí Una tras otra Para generar un sistema De compresión de aire Y destrucción del dióxido de carbono De qué otra manera Lo puedo explicar Yo creo que lo tendrán que ver Al final Pero el punto es esto Que voy a crear un sistema Automático Para destruir Todo ese dióxido de carbono O por lo menos Evitar que se acumule tanto Por supuesto Que quiero que esas máquinas Trabajen Bueno Si Si me interesa generar Este Agua contaminada O agua limpia Pero bueno Y otra cosa Es que también quiero agregar Más Petróleo Mmm Bueno Petróleo Petróleo Dios mío Esas dos cosas Me confunden muchísimo Petróleo Petróleo Vamos A construir Esto tantito aquí Y luego lo unimos Por cierto Esta válvula de aire Wow Esto ya es viejísimo Lo voy a quitar Porque luego Esta clase de cosas Se estorban Bien Descubrí Que no tengo Todo habilitado Bien ¿A qué me refiero Con que no tengo Todo habilitado? Es muy sencillo Ah Ni siquiera puedo abrir La casilla de ciencia Bueno Va a ser rápido Ahorita que construyan esto Les diré Que no tengo listo Todo lo de Programación O sea Todo lo de Sistema automático Que es necesario Para generar Este espacio Que les estoy diciendo Que es para El lineal dióxido De carbono Así que necesito Terminar Algunas cuantas Investigaciones Antes Bien Ya tenemos esto Excelente Programación Si miren Nos faltaba Toda esta línea Y esto es Necesario O importante Vamos a dejarle A que se vaya Investigando Y vamos a darle A TFOX Un lugar Cómodo Para trabajar ¿Por qué? Ah Plástico y fibra Un plástico Tenemos Fibra No es Wow 10 Si Esto no es La gran cosa Un reloj Nada mal Para que pueda Ver la hora Un lugar Para que descanse Una ventana Una hermosa Maceta De ambos lados ¿Qué otra cosa? ¿Luz? Why not Esta lámpara está bien Se ve genial Me gusta Algo más Para la pared Genial No hay tantas cosas En la pared Como yo esperaba Esto ¿Qué es? No Ocupa dos casillas Entonces vamos a cancelar La maceta Y vamos a ponerle Esta cosa Que ocupaba Dos casillas ¿Tiene pinta De estudios? Ok Yo sé que no Pero ¿Qué rayos? Es gigante ¿Se puede girar? Oh Sí se puede girar Pero no Pero no En ninguna parte Creo que es todo Lo que puedo Pegar a la pared Creo que con eso Está muy bien ¿No? Es más que suficiente Decoración Esta lámpara Supongo que utiliza Luz Sí Necesita luz eléctrica Está bien Digo Era obvio No me cuesta nada Y esto es momentario Insisto Le vamos a crear Un lugar De investigación Más bonito A The Fox Para que sea Digno de estudio Todas estas semillas Se quedaron aquí ¿Viste que Estos jóvenes No plantan nada? Es en serio Ahí tenemos Nueve semillas de árboles Y aquí tenemos Tierra Perdón Me dejé llevar Tenemos tierra Deberíamos tener Plantado ahí cosas Oh También olvidé Destruir todo esto Bien Mucho mejor ¿En qué estaba? Sí Destruido Plantado Cosas Creo que voy a poner Una bodega aquí Solamente para las semillas Todo lo que tenga que ver Con No Aquí lo van a estar bajando Aquí está bien Todas las semillas Van a estar aquí botadas Mientras tanto Aquí podemos Ir excavando Nuestra área de trabajo Cuatro casillas Está bien Aquí otras cuatro Casillas Vamos a poner escaleras Para que le sea fácil Poder alcanzar todo Y aquí arriba Otro pequeño camino Está bien Yo creo que aquí Va a estar excelente Nuestro Nuevo motor Y vamos a sacarle provecho A ese gas natural Vamos a ver Qué fue Lo que nos acaba De llegar Elegir un duplicante Sería interesante Tener un nuevo duplicante Narcoléptico Incabador Gastrofobia Dimensionalmente Dimensionalmente Inepto Todos estos son muy malos Sorry Me terminaré Inclinando por Las semillas Lo que puedo ir adelantando Aquí Sería un Este es de Atmosfera ¿No? Ajá La presión del gas Eso sí lo puedo ir poniendo acá Cuando la presión Llegue No sé A dos kilos Porque nuestras máquinas Ya no pueden Se activará Esta cosa Me parece bien Podemos dejarlo Con tiempo Pero el de tiempo Todavía no lo tenemos Este Listo Este es un ¿Cómo se llama? Sensor para duplicantes Cuando un duplicante Llegue dentro de un área Este sensor Lo va a reconocer Y Esto es importante Porque más adelante Puede que lo quiera utilizar A ver En este espacio Tuve que dar lugar Para más decoración Tal vez plantas aéreas Sería lo ideal Y estoy pensando Seriamente Que sí Eso debería ser Con Cristal Por supuesto Aquí tenemos Para una Dos Aquí tenemos Para otro Cuadro Ah Pero vamos a poner Una aquí Dice que se caen No le veo sentido Supongo que Tiene que ser agarrado Desde el techo Pero lo que se me hace curioso Es que me haya permitido Ponerlo en primer lugar Digamos que lo pongo Desde el techo ¿Se podrá? Oh sí Sí se puede Poder y querer Dos palabras Interesantes Vamos a ver Si la pongo acá ¿Qué me dice? No me dice nada Sí Tiene que ser agarrado Desde el techo Por cierto Miren lo sucio Que está aquí Como esto pertenece A cocina Tal vez igual Sería buena idea Ponerle su fondo De pared De ese estilo También Sabes Con franjas Y todavía Tengo una habitación Oh The Fox Estás lastimado Vamos a ver Si lo podemos poner En esa camilla Por supuesto Ve, ve The Fox Descansa Necesitas curar Esa herida Miren mi sufrimiento Muy bien Está en un buen lugar Está interesante Me gusta este efecto ¿Sabes qué sería mejor Todavía que esto? Poner cruz rojas Eso sería demasiado exagerado Creo que está bien así Bien No sé si esto Ya lo he dicho antes Pero como la misión De hoy consiste En Buscar Maneras de Mejorar Y hacer más eficiente Esto de Refinar acero Porque lo que necesitamos Para ir al espacio Es acero Es importante Tres cosas Y aquí esta misma máquina Te lo dice Si yo quiero hacer acero Necesito hierro Carbón refinado Y lime O barro No sé si ponerlo así Como tal Necesito estos tres ingredientes Para poder trabajar Y generar acero Como vemos Aquí algo que nos hace falta Es hierro Y el hierro Lo hacemos refinando Este metal Metal que podemos conseguir Del espacio Y es por eso Que es como infinito El problema Es el carbón Y el Lime Porque Normalmente se utiliza ¿Cómo se llama? Fósil Para poder conseguirlo Pero como verán Desde otros episodios Es muy difícil Conseguir el fósil Otra forma Es consiguiendo La cáscara De los huevos Y eso es A lo que me quiero Eso es a lo que yo quiero llegar Yo creo que voy a tener Que buscar un sistema De crianza De algún tipo De criatura Para estar generando Huevos Constantemente Constantes y sonantes Necesito huevos Para poder tener Mucho rhyme Y obviamente Vamos a necesitar Carbón refinado Que eso no es tan complicado Porque tenemos Un animalito Que ya genera Carbón de forma natural Y es este El hatch Más bien Necesito un sistema Para automatizar esto Necesito algo Que vaya agarrando El carbón Lo lleve a una zona Lo convierte en refinado Y luego de ahí Lo lleve En donde vaya a estar Nuestra refinadora Que por cierto Como ya les dije No va a ser aquí arriba Vamos a ir construyendo Un poco más de acero Va a ser aquí abajo Uff Perdón Que tenga que hacer eso Pero el camino Va a ser un poco largo Bla 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 Aquí Donde están nuestros Pequeños duplicantes Trabajando Que en esa Como siempre Primero en la cabeza Cada vez que yo llego A un lugar Él es el que está Trabajando Esto que es seguro Que si subo También va a estar Él trabajando arriba Es como si tuviera Dos quenesas Bueno Aquí va a ser Nuestro nuevo motor Que va A estar produciendo Yo creo que de este lado Este La refinadora Y el plástico Porque el plástico Igual se nos está Acabando La ventaja Es que tenemos Una fuente de petróleo Constante Porque tenemos Bastante agua Bueno Cuando digo bastante Ya no se ve Tanto ahora Pero bueno De este nuevo motor Voy a estar generando Más agua Y esa agua Va a estar aquí Bien Me agrada Me agrada esto Se ve prometedor Esta zona Aquí tenemos Un par de Pedacitos De tubo Que no estamos usando Vamos a quitarlos Bien Ya vemos Que esta parte De aquí funciona Ah Por cierto Quería meter más Petróleo A esta zona Y Si estamos A la mitad del día Si alcanzamos Bien 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 Vamos a ponerle Prioridad 9 Dejemos que entre un poco más Miren Hay Muchísimo tubo Hay muchísimo tubo Yo creo que podemos Aprovechar todo ese espacio Un poco más Un poco más Un poco más Y yo creo que hasta ahí está bien En lo que llega alguien Wow Eso fue muy rápido Bien Tenemos un poco más De petróleo En el sistema Para ayudarnos A agilizar esto Y que se enfríe pronto Es probable que al rato Venga E instale más De hecho Quiero ir dejando Preparando el tubo Bien Bien Aquí estamos generando Este espacio Como les decía Necesitábamos Wow Creo que es aquí En reciclar O en refinamiento Si Dos de etanol Vamos a requerir Al igual que allá arriba Dos Vamos a ponerlos Justo aquí Yo sé que con uno Más que suficiente Pero de todas maneras No nos vendría mal Ahora Esto Ahora que tenemos Un poco de este Material del espacio Yo creo que podemos Poner este Necesito que termine ya Bien Aquí está Ups No lo puse Ahora sí Bien Ya podemos ir construyendo Esta parte Honestamente Creo que voy a tener Que subir Y literalmente Estar copiando Tal y como estaba Allá arriba Pero vamos bien Vamos bien Por supuesto Lo tengo que buscar Lo tengo apuntado En alguna parte Ahora que ya tenemos Cierta investigación Déjame comprobarlo Primero Estamos por aquí Por aquí Por aquí Bueno Todavía nos falta esto Este Hablando Lo más seguro Porque tal vez Algunos de ustedes Son nuevos En este juego Pero los que ya Vayan bastante avanzados Sabrán a qué sistema Me refiero Dame poco de tiempo Necesito que terminen De investigar Así que De Fox Vamos Te prometo que Una vez que termines Te vamos a dar Igual una super habitación Hasta que Tal vez Este ¿Cómo se llama? Con vista al espacio Nah Si sacamos una Con vista al espacio Se lo vamos a dar A Kineser Creo Creo que estas plantas Ya crecen bien Aquí en el centro ¿Qué temperatura Tenemos aquí? La perfecta Perfecta temperatura Muy bien Este lugar me encanta ¿Se dieron cuenta Que ya está Súper bien equilibrado? Digo que Nessar Tiene un sistema De aire acondicionado Bien intenso Porque Está Entre 5 y 8 grados centígrados Hambriento ¿Quién En este mundo Va a estar hambriento? ¿Gabriel? ¿Tú estás hambriento Gabriel? No Jero Jero Es que te tardas mucho En el baño Que te termina dando hambre Para cuando ya sales Bien Ya Ya te lavaste Vete una vez Come Disfruta tus sagrados alimentos Por cierto Estas mesas No tienen Sal Y eso está mal ¿Qué? ¡Ja ja! Chistoso No me deja poner nada Porque está demasiado arriba Sabía que eso era demasiado bueno Vamos a tener que eliminarlo Es mantelar Sobre Hice mi intento Supongo que seguiremos con pinturas Aquí hay comida ¿Qué se echó a perder? Eso no debe estar pasando No quiero que vuelva a suceder Jamás Arenisca Pues vamos a poner Drywall Y arenisca Aquí No es lo mismo ¿Cuánto sería? Si este es Si este cuesta 5 Arenisca ¿Cuánto costará el drywall? Si es aquí donde debe estar Ya ni me acuerdo Lleva tanto tiempo que no uso No ¿Dónde está? En utilidad Creo Arenisca 400 Ah si es una cantidad gigante Pero miren Vamos a respetar Que están los colores Y esto va a pertenecer A la cocina Muy bien Así Va a ser una cocina muy bonita Y esta quedó justo la mitad Y la otra es de aluminio ¡Uf! Ok Va a ser una cocina bastante costosa Pero está bien Vamos a ver cómo va el joven De Fox ¡Oh! Está tan cerca Que me ofende ¿Dónde está este Fox? Por favor Bien Ahora sí Es hora de ponernos a lidiar Con ese sistema Para empezar Sé que este Es básico Es dos señales Para generar Una positiva ¡Uy! ¿Dónde la puedo poner? Aquí supongo Porque no estorbe Y vamos a empezar Con el sistema de cableado Supongo que puedo usar lid No creo que vaya a tener Mayor problema de eso ¿Así es como funcionaba? Sí Ya recordé Ok Y necesitamos Estos otros sensores Y este Cuando se active Luego había otro Si no me equivoco Así Luego otro Así Y luego Conectábamos Todo esto De esta forma Sí, ¿verdad? Oh no Está muy pegado Ok Vamos a hacer otros cambios Y de nuevo Está bien que observen esto Para que vean Igual Cómo funciona Si no me equivoco Si no me equivoco Es este Vamos a ponerlo Si no me equivoco De hecho De hecho creo que mejor Se manda la señal Se manda la señal que activa este Para que se cierren ¿Verdad? Así es como funcionaba esto No lo sé Pronto lo vamos a anotar Descubrir Sí, sí, sí Yo sé Se quieren mucho No se distraigan Por favor Vamos a aumentar un poco La velocidad Solo quiero ver en acción Lo más pronto posible Uff Cuenta como inalcanzable Oh, esto me va a causar problemas Vas a tener que destruirlas Ah, duplicantes Es imposible con ustedes A ver, terminamos con esto de una vez Vayan rápido, por favor Esta cosa sí se llegó a 600 Sí Siento que tiene mucha agua What? ¿Cómo que no hay energía acá? ¿Pero cómo? ¿En qué momento? No, no puedo permitir esto Este, rápido Hay que solucionar esto ya Ah, no hay ningún lugar donde pueda poner una rueda No, ningún lugar Ni modos aquí ¿Puedo creerlo? Mi sistema automático y sustentable ¿Qué es lo que le sucedió? Mmm, ya sé Los árboles Vamos a ponerlos en 5 todos 5 aquí Y 5 acá Estos son importantes Pero no de importancia Aquí ya pronto vamos a poder construir Jesús Bien Ok Este ya cancelamos la La demolición Y vamos a intentarlo En teoría el circuito ya está cerrado Sí Ajá ¿Y qué fue lo que sucedió? Nothing Nada Nada sucedió Es que necesita ver Una positiva aquí A ver Este de aquí Entonces Creo que ese es el que tenemos que destruir Y tendríamos que poner ¿Cuál? Esta, ¿verdad? Ajá Esa es la que tendríamos que poner Creo yo Vamos a intentarlo Y vamos a ver Si nos sale El chiste es que esto tenga que Bajar 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 Ok Ok Uff Uff Ajá Ups Pero no da tiempo suficiente Que ese se abra Vamos a ver así No Fue muy rápido Nos está faltando Nos está faltando algo Ah A ver chicos ¿Qué es lo que nos estaría haciendo falta aquí? Tal vez esta puerta Tendríamos que subirla Y Only get screen signal Esto es por tiempo Tal vez necesitamos esta No Tendría que ser esta Ah rayos Esto cuando doy un click En el lugar equivocado Y esta tenemos que destruir Desmantelar Y vamos a meter la prioridad de esto Porque nos suger Acabar con Con esto De todas maneras creo que están durmiendo nuestros duplicantes buenos para eso Así que vamos a viajar a la zona de aquí Donde ya Uff Lagazo Bajón de frames Donde ya estábamos trabajando en esto Uff Nos falta un montón Lo que sí podemos ir adelantando Es esto Lo mejor es que esté así Bien pegadito Y con suelo aislante Ya quiero que tenga suelo aislante No Casi ya normal Vamos a ir dejando eso ya A ver Vamos a ver si ya terminaron de construir esta pequeña zona No es que hayan terminado Pero ya avanzaron un poco Y ahora sí Vamos a agregar El que creemos que sigue Que sería este Sí ¿Verdad? ¿Así? Uff Pero ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Ay Este me empezó a doler la cabeza Y ni es la gran cosa Esto es Ciencia básica Vamos a destruir todo esto Realidad 9 Me urge chicos Me urge Alguien tiene que venir ¿Verdad? Kenesar ¿Quién es? Bueno Kenesar está siendo la de héroe Rescatando este sistema ¿Sabes qué? Estos también deberían tener prioridad 5 Pero bueno Aquí chicos Aquí Esto es lo que me importa ahorita Es hacerme de ¡Eso! 3000 gramos de dióxido de carbono Mucho Chulip Oye aquí hay gas natural Se deberá a una de estas Hay que recordar eso Que La máquina de ¿Cómo se llama? Para petróleo genera gas natural Bien Bien Inés Inés estás bien Te me un poco estresada Sí yo sé Huele mal aquí Pero lo estás haciendo excelente Inés Lo estás haciendo De maravilla Ahora sí Vamos a jugar al Dr. Cables El Dr. Cables dice que Esto entra por aquí Esto sale por acá Esto Esto va por aquí También Esto va por acá Esto va por acá Y aquí sale algo Según yo Esta Tendría que venir Aquí Luego otra Acá Y Estos dos cables Se pueden resumir Como uno mismo Y luego Pongo este Aquí Que a su vez Va a estar conectado Acá Y podemos desmantelar Estos dos de aquí Y vamos a ver si Nuestro nuevo intento Nos regala Un buen filtro De dióxido de carbono Chicos Creo Que lo hemos conseguido Se cierra aquí Queda aire aquí atrapado Y luego Cuando cambia Esta La señal Vamos a cambiarlo Nada más Un segundo Tarda muchísimo Boom Cerrado Se abren otra vez Todos Se vuelve a rellenar Y así Continuamente Entonces Si ya tenemos Lo que queremos Vamos a hacer lo siguiente Y es Cerrar Este espacio Aquí Aquí Y Antes de que se me olvide Tenemos que Asegurarnos De sacar Todo Porque una vez Que algo Queda aquí abajo Jajaja Jóvenes No lo vamos No lo vamos A poder sacar Otra vez Así que Es mejor Desde ahorita Si ya le puse Nivel 9 Tiene que venir Al instante Por esto Miren Esta preciosidad Me encanta Miren Miren ese vapor Eso debería estar Funcionando así Todo el tiempo Bueno No Obviamente no Si no Se podría Sobrecalentar Pero este espacio Claro Claro Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Es más Mira Ups Mantenemos aquí Y aquí Por ahora No lo necesitamos Verdad Si no No lo necesitamos Este El punto es este Que Esto debe ser Completamente Automático Yo creo Es una suposición Que en algún momento Este Dejaron de traer Madera aquí Por la baja prioridad Y Por ende Dejó de haber combustible Y solamente En un descuido Chiquitito La energía Se gastó Aquí adentro Tenemos Hemos hidrógeno Muy bien Estamos bien Estamos bien Aquí Yo creo que ya voy a cerrar Por aquí arriba Y el problema es que aquí adentro Está bastante frío Todavía Menos 23 No Esto es Enormemente frío Estamos hablando de aquí Que tenemos 26 grados Y esto si no me equivoco Deben tener A 15 Entonces No No es tan buena idea Abrir de una vez Tal vez lo mejor Que podría hacer es Ir poniendo aquí Un poco de pared Y abriendo un poco De camino aquí Para que puedan Excavar Y completar esto Bien Pero no quiero distraerme Quiero ver como termina Esto Ahora que ya excavaron Ahí Vamos a aumentar Prioridad nueva A esto A esto Estas Estas Con puertas Prioridad 1 Por cualquier cosa No me urge Y cuando cierran esto Vamos a cambiar esto Por rejilla Y vamos a ver Como esa cantidad De dióxido de carbono Disminuye Brutalmente La temperatura Aquí adentro Debe estar bien Verdad Estamos hablando De dióxido de carbono A 30 grados centígrados Está excelente Y esto Bajó de 50 a 47 Que pareciera Que no es mucho Pero mira En un mundo así Como este Que estamos creando Es excelente Son buenas noticias Esto es hielo Wow Es increíble Que el hielo Está aguantando Aquí todo Tiempo Me estoy dando cuenta Que no me está saliendo Que le falta material Y solamente Me marca Trabajo pendiente Eso quiere decir Que estamos yendo Bien Aquí arriba Como estamos De temperatura 62 grados Todavía aguantamos Un rato más Bien Bien Estoy muy contento Con lo que llevamos Hasta ahorita Uy Si alcanzan A trabajar ahí dentro A mi me parece Que no Que voy a mandar A deconstruir esto Para que puedan Entrar y construir Acá Vamos a aumentar Un poco la velocidad Sí, sí, sí Por favor Gracias Terminen aquí Por favor Para que yo pueda Ya Sí, sí Se pueden construir Y aquí arriba Vamos a poner Pero esta La que nos deja Atrapalíquidos En teoría Tendrían que venir A hacer Primero esta Espero que lo cumplan Ya vino Aranza Y me parece Que Inés A salvar la situación Miren esto Llamero, llamero, llamero Más de hecho Nomás Hola dragón Bienvenido Ahora sí Este lugar se llena Con dióxido de carbono Sí, verdad Dióxido de carbono Miren Acaba de entrar A todas estas casillas Un aproximado De mil gramos De dióxido de carbono Los cuales Terminan siendo Destruidos Pum Y así Cada una de esas casillas Se llena Eso quiere decir Que estamos deshaciendo Entre dos mil gramos Cada rato Pum Y esto debe bajar Miren Va bajando Uff Excelente, ¿no? Entonces ¿Cuál va a ser la medida? Cuando lleguen De hecho los mil gramos Está bien, ¿no? Ya es mucho Si llegan a los mil gramos Vamos a dejar Que baje Entonces lo suficiente Y desactivamos eso Aquí se puede ver Un poco más de oxígeno Está bien Está bien Ya Ya puedo estar más tranquilo Y me puedo dedicar Al otro proyecto Porque este ya se llevó Ah, mira Llegó algo Duplicantes Estómago sin fondo Incabado Narcoléptico Manos de topo Doctoring E investigar Pero También llegó hierro Me quedo con el hierro Los metales Será muy difícil Que yo no quiera aprovechar metales Oye Hablando de Miren Aquí están los sliksters Todavía Excelente Pibito y coleando ¿Cómo se siente? Happy Wild Y Con posibilidad de huevos Excelente Miren Voy a abrir un poco más El espacio Porque Creo que no estuvo bien Que nuestro pequeño slikster Está aquí abajo No tengo ni idea De cómo que llegó Tenemos Unos cuantos gramitos De petróleo Vamos a dejar que se construya esto Y vamos a eliminar Este Este Y este Por aquí está frío Todavía Si no me equivoco Si Miren A pesar de que este volcán Este dormido En este momento El geyser Perdón No quise decir volcán Geyser Este Aquí sigue habiendo bastante Sigue avanzando La temperatura Lo cual está bien Este es un corazón Cálido Que tenemos aquí En donde el slikster Puede ser bastante feliz Porque está allá En una temperatura De 43 grados Este geyser De Polludon Oxygen O sea Oxígeno contaminado Pues para que me entiendan Lo podemos Le podemos sacar Bastante provecho Si Lo convertimos en Otra fuente De oxígeno Y para eso Están los Puffs Que Es lo que estoy buscando En este momento Pero no encuentro Así que Tal vez murieron todos Así que tendríamos Que esperar a que nos llegue otro Por aquí arriba Que tal Como estamos Mal Vamos a hacer un hueco Es lo malo de esto Nunca vamos a terminar Nunca vamos a acabar Porque siempre van a estar Cayendo meteoritos Lo mejor que podemos hacer Es darles trajes Y esperar a que no mueran De manera horrible Allá afuera Vamos a tener que poner Aislante en esa tubería Habio olvidado que aquí Pasaba la tubería de petróleo Antes de que yo Quiera cerrar aquí Tengo que asegurarme Que esta parte Se mantenga cálida Y es una pequeña apertura Vamos a ver Que tanto afecta esto Me importa más Que pase el calor A que entre este frío Que ya sé Los genios De la termodinámica Me dirán que el frío No entra Más bien Se pasa el calor Para acá Es una transición Un intercambio Pero Así me gusta decirlo yo Ahora bien Vamos a ir poniendo Una vez las macetas ¿Dónde están? Siempre los olvido No lo tomen así Muy personal Wow No he recordado Que utilizaron metal Supongo que este Porque como dijimos Del espacio Me van a estar llegando más El espacio Me llegó Y podemos terminar De construir aquí Excelente Agua contaminada Vamos a tener que hacer Una modificación Muy grande Ups Ese tubo al final Si me va a estorbar Rayos Esto va a ser un problema Entonces Tenemos que cancelar Todo esto Y vamos a tener que Continuar con esto Porque es más fácil Que yo pueda poner El puente Aquí Listo Continuamos acá Y luego este Será el que viaja Por aquí Y por acá Listo Ahora Mi nueva duda es Tenemos que conseguir Más agua contaminada Donde podemos conseguir Más agua contaminada Sabemos Que estos Hermosos tubitos De aquí Ya no son suficientes Al final Creo que vamos a tener Que hacerlo de antes Hasta conectar Este Con este Y vamos a eliminar Este Y este Se entiende Ya que lo destruyeron Vamos a terminar De cerrar Esto Ok Yo sé que no fue Lo mejor No pasa nada Ahora debería haber Más agua contaminada Lo único malo Es que es una fuente De agua Que puede estancarse Yo quiero creer Que no Y quiero creer Que va a haber Tantos árboles Aquí Que no va a pasar Eso Esa es mi Esperanza Es todo lo que sé Y es todo lo que les No van a poder llegar Aquí No lo había pensado De que desmantelar Esto Y esto Y no posiblemente Este Oigan ¿Por qué hay agua sucia Aquí? ¿En serio Habrán roto Cuando estaba pasando Un poco de agua? No lo sé Todo puede suceder Inalcanzable Yo sé Yo sé Yo sé Ahorita nos encargamos De que sea alcanzable Ya ven Listo Nada de que preocuparse Ahora sí deben poder alcanzar Pero Claro Tanto ya tenemos que esperar A que este lugar Se vaya calentando Un poco Podría aplicarla Del tubo otra vez Pero luego Muchísimo show Es en serio No me quiero complicar Ahorita tanto la vida Pero ciertamente Sí podríamos Pasar agua por ahí Es más Esta misma agua ¿Cuánto es? Wow Sí me siento muy tentado Yo creo que lo voy a hacer ¿Eh chicos? Y Tubo normal Pum 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 Puente Y Y Pum 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 Ti bugué No te bugues No Qué bueno No se bugueó Sí, esto voy a mantener aquí caliente las cosas Esto tiene que invertirse Así Y luego subimos Ni siquiera eso, ¿sabes? Creo que me basta con que ponga esto así Y lo conecte Digo, creo Vamos a ver qué pasa De todas maneras aquí está entrando frío Tenemos que cerrar esto en cuanto podamos Si destruyo este Y pongo aquí un bloque ¿Qué pasará? El límite es 4.000 Y este 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 Yo creo que con el de 1.000 me basta No necesitamos tanto show Y por supuesto tenemos que conectar los cables En el de aquí abajo ya no es necesario el grueso, puede ser el delgadito Y es que aquí a un lado Justo a un lado Vamos a poner Las otras Estas Es más, la escalera no tiene que estar ahí de este lado Son cuatro casillas Yo puedo ponerla justo por aquí Y tendría que haber suficiente espacio Para implementar nuestra hermosa máquina Para implementar nuestra hermosa máquina Nuestro motor Todos estos tubos Tienen que estar conectados de la siguiente forma Aquí Así Aquí Así Y luego de esta forma Y de salida Hacia el motor De hecho no sé si estoy aprovechando bien el espacio Yo creo que vamos a dejar un poco de chance Por aquí Muy bien, muy bien Aquí vamos a ir formando De hecho, ¿cuánto ocupa? Ah, tiene que estar aquí, ¿verdad? Entonces está mal esto Aquí no tiene que estar eso Aquí tiene que estar esto Así Dejarle un poco más de espacio Necesitamos también la válvula de agua Que de hecho puede ser, chica Realmente quiero gastar tan poquita energía Ah, yo creo que sí No tiene que ser mucho Bien, eso está tomando forma Ahora, esto está muy bonito Pero también quisiera tener una zona residencial Un lugar aquí, adentro Donde los duplicantes puedan venir a comer Yo sé, sé que suena extraño Pero como ya habrán notado Por ratos me sale aquí el mensaje De que tienen hambre Y es que están luego tan distantes Pero tan distantes Que les cuesta trabajo llegar La otra solución sería Darles más horas de tiempo extra Para que les alcance el tiempo de comer Y todo eso Pero como buen jefe explotador Y amo Pues no quiero dejarlos Con tanto tiempo de descanso De verdad las quiero hacer sufrir un poco Aquí esto ya está tomando Un poco de temperatura No lo suficiente Pero ya está tomando algo De hecho, estoy pensando seriamente Es mejor poner una puerta aquí Y unas escaleras Y listo Que ya no tenga esta como puerta de aquí Que está haciendo que pase el aire Miren, es que aquí se va toda la temperatura Que hemos conseguido 24 Yo sé que la tierra es lo que tenemos que calentar ¿Y por qué no la hacemos, eh? Qué bruto Se me olvidó que también puedo poner esto Puede ser un material sencillo No, hielo no Sin duda Y acero Uff Estar ahí bien loco Para estar gastando el acero ahí Aquí, aquí, aquí Vamos a dejarlo de esta forma Y vamos a ver Qué tanto se van plantando Esos lares De todas maneras Semillas aquí tenemos No las estamos aprovechando Para qué decir mentiras La verdad es que Las plantamos Y no las estamos consumiendo Eso es lo feo de esto Oye, aquí teníamos agua Ahora que lo pienso Con mucho hielo Creo que es hora de sacar Todo este hielo Espero que no me reviente Como la otra vez Pero tenemos bastante hielo ahí ¿Cómo vamos? Uy, nada mal Chicos Miren eso Bravo 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 Excelente Trabajando de forma adecuada Ya está calentándose aquí Poco a poco Sabíamos que esto iba a funcionar Lo sabíamos Este Lo único que nos preocupa Es que no es que Este roto Ah, te voy a atreverme Chicos Me voy a atrever Voy a romper esto Ah, va a caer agua Sobre nosotros Es más Lo quiero esperar Voy a esperarme Para limpiarlo en un instante Ya sabía Ya sabíamos Que esto iba a pasar No pasa nada Se limpia Y no pasó nada Vamos a ver Vamos a ver Como van aquí De dióxido 2000 Ven chicos Lo que les dije Este sistema Es genial Se los recomiendo A todos ustedes Si tienen chance De hacer esto Aquí El agua El vapor Está en 122 Está excelente No se logra calentar Lo suficiente Y llegó algo nuevo Vamos a ver que llegó Lime Necesitamos lime Ni lo voy a pensar Yo sé que hay otros Dos duplicantes Ni voy a ver Sus características Me urge Me urge Poder tener Ups Me equivoqué Me urge Tener eso Ya tenemos gas Por allá Aquí abajo Como vamos Vamos pues Es más Incluso No atrevería A cancelar Esta Y vamos a poner Un sensor Si verdad Si tenemos que ponerlo Porque no No podemos arriesgarnos Pero del Líquido Liquid sensor ¿Dónde está? Hidro sensor Excelente Ingeniero Kenessa Espero que estés Consciente De lo que acabas De hacer Porque es posible Que vayas a perder Tu salida Por este lado Estás listo Para Una Y ahí también Vainas Ideas Que atrevimiento Bueno Ya está Aquí hay una escalera De salida Así que Ya no me importa Como estén Saldrán adelante Y aquí Todo muy bien Gracias Oye Microbios Hace tiempo Que no me pongo A preocupar Sobre los Microbios Y nope Pareciera que no hay nada Aquí Vamos a destruir Esto Destruyelo Eso Y yo creo que lo ideal Sería poner una trampa De nuevo Que no me agrada Que ese critter Este ¿Qué? ¿Por qué me cancelas El plástico? Gracias Mucho mejor Tal vez no me importa Honestamente No sé lo que tengo que hacer Aquí Parece que este critter Le gusta tirarse Por acá Pequeñas cantidades De petróleo No pasa nada Este volcán Sigue dormido Bueno Este Chicos Yo creo que el episodio Se va a quedar Hasta aquí Ya dijimos Todas las metas Que teníamos Pero Sin duda Lo que más Nos está sirviendo O a lo que se dedicó El capítulo de hoy Fue a esto A ese sistema De eliminación De dióxido de carbono Así que espero Que el video Les haya gustado mucho Espero que esto También les sirva mucho Para sus bases Verán que ya es 1500 de carbono Bajó muchísimo Esto es una buena forma De eliminar gases Así que Les deseo mucho éxito Yo sé que hay muchos planes Los vamos a continuar En los próximos episodios Bye bye Chau